Me llamo Lópezno. Soy el mejor que hay en lo que hago. Pero lo que hago no es muy agradable. Aquí manda su voz. Así que si quieres ganar, ya sabes qué hacer. Juega con Papi Lópezno. Te va a sorprender en las protestas. Juntos vamos a brillar con Papi Lópezno. Hay quien no pueda parar. Atrévete a jugar con tu Papi Lópezno. Atrévete a brillar 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 con tu Papi Lópezno. No hay quien no pueda parar. Con mi Papi Lópezno. Listo para jugar. En las protestas no hay quien nos pueda parar. Con sus garras de adamantium y su respiro feroz Papi López no es el jefe Aquí manda su voz Así que si quieres ganar Ya sabes que hacer Juega con Papi López Te vas a sorprender En los cortetos juntos Vamos a brillar Con Papi López No hay quien más pueda parar Arrévete A jugar con tu Papi López no Arrévete Aquí ya me compré Papi López no Arrévete Oh que rico Oh el estante No Con mi Papi López no Disco para jugar En los cortes Por qué no empezamos Que nos pueda parar Con sus garras de adamantium y su estilo feroz Papi López no es el jefe Aquí manda su voz Así que si quieres ganar Ya sabes que hacer Juega con Papi López No te vas a sorprender En los cortetos juntos Nos vamos a brillar Con Papi López no Para quien nos pueda parar Estáis un discurso Un discurso Un discurso A jugar con tu Papi López no 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 Atrévete A brillar con tu Papi López no Atrévete Con mi Papi López no Listo para jugar En los cortetos No hay quien nos pueda parar Con mi Papi López no Con mi Papi López no Listo para jugar En los cortetos No hay quien nos pueda parar Con sus garras de Adamantium y su estilo feroz Papi López no es el jefe Aquí manda su voz Así que si quieres ganar Ya sabes que hacer Juega con Papi López No te vas a sorprender En los cortetos juntos Vamos a brillar Con Papi López no Para quien nos pueda parar Atrévete A jugar con tu Papi López no Atrévete A brillar con tu Papi López no Atrévete 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 A jugar con tu Papi López no Atrévete A brillar con tu Papi López no Atrévete Con mi Papi López no Listo para jugar En los cortetos No hay quien nos pueda parar Con sus garras de Adamantium y su estilo feroz Papi López no es el jefe Aquí manda su voz Así que si quieres ganar Ya sabes que hacer Juega con Papi López no Te vas a sorprender En los cortetos juntos Vamos a brillar Con Papi López no Hay quien nos pueda parar Atrévete A jugar con tu Papi López no Atrévete Elton Elton Voy a ir a aportar Elton La Técnica Con Papi López no No hay quien nos pueda parar A milla A milla No hay quien nos pueda parar A milla Con Papi López no Con Papi López no Listo para jugar En la cortetos En los cortetos No hay quien nos pueda parar A milla Con sus garras de Adamantium y su estilo feroz Papi López no es el jefe, aquí manda su voz Así que si quieres ganar, ya sabes qué hacer Juega con Papi López, no te vas a sorprender En Left 4 3 2 juntos vamos a brillar Con Papi López no hay quien nos pueda parar Atrévete a jugar con tu Papi López, no Atrévete a brillar con tu Papi López, no Atrévete a... Con mi Papi López, no Listo para jugar en Left 4 3 2 No hay quien nos pueda parar Con mi Papi López, no Listo para jugar en Left 4 3 2 No hay quien nos pueda parar Oh 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 Con sus garras de adamantium y su estilo feroz Papi López no es el jefe, aquí manda su voz Así que si quieres ganar, ya sabes qué hacer Juega con Papi López, no te vas a sorprender En Left 4 3 2 juntos vamos a brillar Con Papi López, no hay quien nos pueda parar Atrévete a jugar con tu Papi López, no Oh 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 Atrévete a brillar con tu Papi López, no Atrévete a... Atrévete a jugar con tu Papi López, no Atrévete a brillar con tu Papi López, no Atrévete... Oh 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 Atrévete a brillar con tu Papi López, no Con mi Papi López, no Listo para jugar en Left 4 3 2 No hay quien nos pueda parar Oh 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 Con sus garras de adamantium y su estilo feroz Papi López no es el jefe, aquí manda su voz Así que si quieres ganar Ya sabes que hacer Juega con Papi López, no Te vas a sorprender En Left 4 3 2 juntos vamos a brillar Con Papi López, no hay quien nos pueda parar Atrévete a jugar con tu Papi López, no Oh 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 Atrévete a brillar con tu Papi López, no Ahí va Como dice, no me toques, no me toques No, no, no No, 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 no Pero si va a cero, cero Con mi Papi López, no Listo para jugar En Left 4 3 2 No hay quien nos pueda parar Dale, dale Con sus garras de adamantium y su estilo feroz Papi López no es el jefe Aquí manda su voz Así que si quieres ganar Ya sabes que hacer Juega con Papi López, no Te vas a sorprender En Left 4 3 2 juntos vamos a brillar Con Papi López, no hay quien nos pueda parar Atrévete a jugar con tu Papi López, no No, no, no No, no, no Atrévete a brillar con tu Papi López, no Atrévete a Uhhh 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 Con mi Papi López, no Listo para jugar En Left 4 3 2 No hay quien nos pueda parar Uhhh Con mi Papi López Con mi Papi López